Estamos con Martín Bletler, investigador del CONICET, quien se dedicó a investigar esta contaminación en el río Paraná. Así que le damos la bienvenida. Martín, buenas tardes. Bienvenido a Conciencia Ambiental. Leo Mesa te saluda. Hola, Leonardo. Buenas tardes a todos. Martín, ¿cómo elegiste el microplástico? ¿Cómo llegaste a estudiar los plásticos? Bueno, es un problema que había que abordar, un problema bastante obvio. Quiero decir, desde a simple vista, no hay que pensar solamente en el microplástico, sino también en aquellos plásticos mayores. De esos plásticos mayores derivan, posteriormente, y a través del paso del tiempo y acción de factores físicos y ambientales, derivan entonces los microplásticos. Entonces, lo que se evidencia, y es claro para cualquiera, la presencia de esos residuos plásticos en ríos, lagunas, bueno, se ve en otros sectores también terrestres, en ciudades, etc. Así es, estamos dándonos cuenta que se encuentra en todos lados. Lo han encontrado también en la sal de mesa. Sí, entre otras situaciones también un poco extrañas o notorias, como puede ser también simplemente por dar algunos casos dentro de agua embotellada. También se los ha encontrado siendo arrastrados por lluvias hacia tierra. También se los ha encontrado dentro de las hieses humanas. Es decir, esto garantiza o lamentablemente nos habla sobre la realidad de que también lo estamos insinuiendo nosotros. Habrá que ver ahora cuál es la proporción y si esa proporción es realmente relevante o no. Esos serán trabajos posteriores que habrá que determinar. ¿Cómo trabajan, Martín, los químicos que tienen los plásticos? Porque llegan a tener sustancias como, por ejemplo, bisfenoles, que son realmente perjudiciales para la salud humana y calculo que para todo ser vivo. ¿Cómo se van comportando este tipo de elementos a lo largo del tiempo? Bueno, como bien decías, son muy variados los elementos. Esos son los aditivos. Es decir, aquí tenemos que separar en dos. Por un lado están los polímeros mismos, que es lo que se compone el plástico en sí. En ese caso hay algunos que son más y otros que son menos tóxicos. Y por otro lado están los que se llaman aditivos. Es decir, son sustancias químicas, muchas de esas, de un grado de toxicidad elevado. Que lo que se pretende con estas es agregarle ciertas características a los plásticos de uso comercial, como puede ser flexibilidad, transparencia, distintas características. Lamentablemente esos productos, esas toxinas que vos estabas previamente mencionando, posteriormente que llegan al ambiente, o incluso al interior de algún ser vivo, dentro del estómago, se liberan y provocan todo tipo de daños aparejados o asociados con estas sustancias. Entre ellos, por simplemente mencionar alguno, podemos decir varios daños que se han ocasionado en, por ejemplo, se han estudiado en peces, que le han ocasionado comportamientos erráticos a la hora de nadar, concretamente nadaban en círculos, siendo completamente vulnerables a predadores. Claro, tremendo. O sea que, no es, porque lo que, cuando te escucho en las entrevistas, destacás que el microplástico no se degrada en el organismo, sino que permanece ahí y lo puede expulsar o no, pero es algo que podemos identificarlo, o estamos exentos de este problema cuando, al consumirlo, cuando lavamos el pescado, digamos, pero va más allá de eso con respecto a los químicos que lo componen por ahí algunos, ¿no? Exactamente, sí, está muy bien tu pregunta, está muy focalizada. Lo podemos sintetizar así. Nosotros en concreto en el laboratorio, en el instituto, lo que hemos hecho fue estudiar y evidenciar, lo hemos logrado comprobar lamentablemente, a la presencia del microplástico en el estómago de algunos peces, peces del río Paraná me refiero. Hasta ahí tenemos certeza, entonces, de que están en el estómago, es decir, que los peces, al menos la especie estudiada, lo están ingiriendo. Lo que todavía no sabemos, y si esos microplásticos están migrando o no al tejido muscular, si están migrando o no al tejido hepático o algunos otros tejidos, eso en materia de nuevos estudios y probablemente de nuevas colaboraciones que tengamos que establecer para solucionarlo, es decir, para lograr estos estudios, colaboraciones de estudio con otros grupos de estudios que estén focalizados o comprendan más en profundidad ese tipo de mecanismos. El tipo hace poco se descubrió, es algo que estuvo siempre en las plantas, pero el pestaloptiosis microspora, este hongo que degrada el poliuretano, ¿hasta qué punto se puede usar esto para mitigar el problema? Sí, hay algunos hongos que se han descubierto, esto es un descubrimiento importante, sin duda, también hay algunas bacterias que en sentido logran degradar el plástico, sin embargo, hay que tener en cuenta que esto se podría lograr en condiciones cerradas, es decir, casi casi condiciones de laboratorio, en condiciones muy cercadas, muy controladas. En el ambiente, es decir, una vez que los plásticos llegan al ambiente, ya este tipo de soluciones no son prácticamente o potencialmente usables, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Ese tipo de soluciones sirven y contribuyen mucho si uno tiene el control o un Estado tiene el control o la capacidad de controlar los residuos plásticos antes de que estos ingresen al ambiente. Ahí se pueden poner en un ambiente propicio para estos hongos, para el desarrollo de estas bacterias y que hagan su trabajo naturalmente. Ahora bien, una vez que estos plásticos con una mala gestión de los residuos sólidos urbanos llegan a los ambientes acuáticos, como en el caso de la luna de Setúbal, del río Paraná, muchos otros sectores, ya ese tipo de soluciones no son prácticas, es decir, no son usables. Uno no esperaría que eso solucione el problema. Lo que uno espera solucionar el problema es en una etapa previa, es decir, evitando que esos residuos ingresen al ambiente, porque una vez que ingresan al ambiente, ya su captación o su recolección es sumamente difícil y en el caso de los microplásticos es imposible. Claro, porque hay algunos países por ahí en el Caribe se jactan de un nuevo tipo de bolsa de material oxo-biodegradable. Este, como que es biodegradable 100%, siendo, llevando una pequeña trampa, ¿no? Porque el material, la oxo-biodegradación desde un punto de vista técnico, es una fragmentación del plástico. El plástico sigue siendo plástico, digamos. Es difícil fundir esta partícula de microplástico. Queda ahí, digamos. Bueno, ahí hay varias aristas que se abren a partir de tu comentario, que de nuevo es muy atinado, muy bien focalizado. En ese sentido, primero hay que comprender que la mayoría de los plásticos que utilizamos, prácticamente el 100% de uso comercial, no son ni oxidegradativos ni biodegradables. ¿Qué significa esto? Si bien esa tecnología existe y se logra usar, de hecho, hay algunas bolsas, incluso que he visto circular en la ciudad, que son oxidegradables, eso significa que se degradan o se particulan en contacto con el oxígeno ambiental, para que posteriormente, posteriormente la acción biológica la degrade del todo. Por eso aquí es una combinación de palabras oxi-biodegradables. Necesitamos de los dos componentes, el físico, es decir, el entorno atmosférico que va a propiciar la degradación a través del oxígeno en una primera etapa y en una segunda etapa a través de acción biológica para lograr una degradación total. Por supuesto que esto no es un proceso rápido, como decía previamente, si bien están presentes en la ciudad y lo he visto en algunos comercios y en algunas bolsas en concreto, bolsas no son el único problema, es decir, hay muchísimos otros elementos plásticos que no se pueden fabricar con ese material, con el oxidegradativo o con el biodegradable y para ese entonces, pensemos en las botellas PET, que son las más populares, para ese entonces, o para cuando este se logre, bueno, es una fecha incierta, es decir, no sabemos por hoy cuándo se van a lograr imponer ese tipo de productos. Por otro lado, intentando ser lo más sintético posible, pero es que tu pregunta me va a dar muchas aristas, como decía previamente, pero lo último que quería decir es que ese tipo de, o el tipo de estudio que ha comprobado el éxito de este tipo de plásticos no son claros del todo, es decir, hay grupos o hay posturas de investigadores que sostienen que la degradación que se logra posteriormente pasa a una determinada fecha, una determinada cantidad de días, es total y hay otros que dicen que lo que se logra es una particulación extremadamente fina, pero aún así sigue siendo polímeros reconocibles como plásticos. No sé si fue claro, es bastante difícil lo que pretendí sintetizar en pocas palabras quizá no fue claro. No, no, se entendió correctamente. Después publicamos la entrevista y van a volver atrás y escucharlo y es muy claro. Está bien, Martín. Aparte, más que nada, es una charla acá, no es que atines o no atines, queremos entrar en razón, digamos, con algunas cuestiones que nos compromete bastante como ciudadanos también porque no solamente en estos elementos como las botellas, los comunes, sino que prácticamente el 85% de la mercadería en el mundo viene acompañado con un poco de plástico. Es tremendo. Ahora, al margen de tus investigaciones, ya como una opinión, digamos, respecto a este problema de la contaminación por plástico, viste que existe esto que es la obsolescencia programada. No pensás que se puede... La obsolescencia programada inclusive hasta en los medicamentos, digamos, y sin irme por las ramas porque en el agua se encuentran hasta medicamentos, se encuentra hasta Viagra en el agua, ¿no? Es tremendo al punto que llegamos a contaminarlo todo. Digo, no se puede trabajar arriba de algunas leyes que puedan prolongar y por lo menos como sociedad evolucionemos un poco en exigir estas cuestiones que están como implantadas, naturalizadas y llegamos a este punto de ir al baño y largar un poco de plástico. Sí, coincido plenamente con el análisis y por supuesto que eso es la situación que uno espera lograr finalmente. Es decir, nosotros como investigadores y como científicos tenemos ciertas limitantes en cuanto al campo de acción y limitantes también técnicas e intelectuales. Es decir, particularmente yo no manejo leyes, no manejo legislación, no soy una persona formada sobre ese tema. Pero por supuesto que logro a pesar de mi falta de formación en la temática logro visualizar que eso es un campo extremadamente rico y fértil y es a donde finalmente tenemos que apuntar. Es decir, si logramos probar primeramente como científicos el daño que estamos ocasionando logramos probar la extensión del problema logramos probar cuán importante es solucionarlo yo creo y esto es una opinión muy personal que eso va a traer aparejado extremadamente presión social de parte de la gente y cambios que van a llegar temprano o un poco más tarde pero que van a llegar y se van a manifestar en el cambio de la legislación. Ojalá que sí. Martín, estuvieron analizando específicamente sábalos en Santa Fe en Paraná perdón, en el río Paraná pero también analizaron aves contame un poquito hasta dónde pudieron llegar con esta investigación. Sí, esa investigación está actualmente siendo desarrollada la estamos realizando en colaboración con otras universidades incluso fuera de Argentina para darle un énfasis mayor y lograr comparativos más directos respecto de otros países y como otros países están en mejor o peor situación lo hemos focalizado sobre alguna especie de hábitos acuáticos que viven en las cercanías del río la especialidad me refiero y lo hemos ya registrado en algunos individuos y también en el uso de materiales plásticos para la nitificación lo cual puede traer aparejados problemas serios porque genera o propicia ciertos enredos que pueden ocasionarse y que generalmente ocurren con los pichones bien ¿cómo sigue la investigación en general? ¿cuál es el objetivo final respecto a esto Martín? el objetivo final lo que uno pretende con todo esto por supuesto que es lograr cambios ahora desde eso a un plazo mayor a un plazo inmediato o un tiempo inmediato lo que vamos a comenzar a hacer ya en breve es testear ciertas soluciones es decir primeramente vemos la extensión del problema se intenta analizar cuán cuán problemático realmente es es decir cuán importante cuán significativo es en el ambiente y en la biota y ahora lo que vamos entonces le decía lo que pretendemos hacer es evaluar distintos métodos y distintas tecnologías para minimizar los impactos o para evitar que lleguen a estos plásticos lleguen al ambiente acuático bueno está buenísimo porque no solamente nos quedamos con la data viste que muchos hemos leído hemos leído mucha data hoy sobre todo hay una sobreinformación tremenda y siempre como que nos quedamos con esos datos con los problemas y quedamos ahí varados digamos con tanto con tanto dato acá está bueno porque seguís adelante y vas a buscar una alternativa afortunadamente en estos días recibimos la respuesta ante un proyecto enviado a la National Geographic con respuesta afirmativa que nos van a financiar un estudio respecto de eso mismo respecto de la propuesta de distintas modalidades de solución y su efectividad mirá que buena onda mirá que bueno bueno la verdad que va a traer muchos beneficios esto de internacionalizar también el tema porque de hecho está pasando en todo el mundo es una problemática que hoy por hoy está está llegando a todos los medios por la gravedad de la situación y por la cumbre esta cumbre del cambio climático que se viene a fin de año en Chile exactamente de hecho se lo compara justamente al problema de la contaminación por plástico con el de cambio climático dada su su extensión y su falta de frontera entre comillas es decir se dice que los plásticos no tienen visa o no necesitan visa se van a trasladar y se van a distribuir uniformemente por todo el mundo claro me decías que ha llegado hasta en la lluvia he visto he visto análisis de agua de lluvia que presentaron son del año 2017 y han permanecido cajoneadas hasta ahora hace poco que vuelve a salir a la luz el tema de estas microfibras encontradas en el agua de diferentes tipos de polímeros es tremendo exactamente están en el aire están flotando en la atmósfera y la lluvia lo que hace es arrastrarla hacia el suelo naturalmente y es ahí donde ciertos investigadores los han captado y los han logrado identificar claro como el glifosato ¿cómo perdón? como el glifosato digo claro en ese sentido si se puede comparar si lo viene este por fricción este no nos cae todo esto al final esto sería más o menos lo más cerca de la lluvia ácida ¿te acordás que se hablaba de la lluvia ácida? ¿en qué quedó eso? bueno eso como muchos de los problemas ambientales son no quiero decir cíclicos pero tienen ciertos picos ciertos auges y después caen en el olvido o al menos se disminuye la intensidad de su impacto social esto es una realidad es difícil de fijar las razones pero si ocurre también ocurre de una Martín bueno no te quiero robar tanto tiempo tenés mucha repercusión llegaste con esta investigación ¿no? tenés un grupo de laburo ahí sí hemos formado un grupo muy sólido bueno al menos desde mi punto de vista creo que está muy bien consolidado con los cuales estamos trabajando y que se compone de becarios doctorales de CONICET becarios postdoctorales investigadores de CONICET y en estrecha colaboración con otras universidades y con intercambios de estudiantes de otras universidades como universidades de Francia de Turquía de Inglaterra etcétera tremendo bueno muchas notas pegaste en medios ¿eh? sí bueno Martín lo he leído en varios medios gráficos y eso está buenísimo está buenísimo que se difunda y que la gente pueda ser un poco más consciente y mínimamente separar la basura ¿viste? así es así es te mando un abrazo grande Martín muchas gracias por esta nota otro muy agradecido hasta luego ¿no?